bienvenidos una semana más a todos mis capricornios a secreto del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana hacemos una lectura para signo de capricornio en su luna ascendente o venu y su ex Curi no me interesa esa persona del pasado te entiendo mucho más que bien en ese caso nos vemos la semana que viene si a ti sin embargo te interesa saber si recibió su karma, si se arrepiente, si te ama, si te va a buscar etc 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 esta es tu lectura y bienvenido sea capricornio vamos a estar consultando el tarot de los cuervos sacaremos también dos cartas del love oracle cards para tener un poquito más de información sobre el mensaje que necesitas escuchar para estos próximos días mil millones de gracias siempre porque ese cariño, ese apoyo disculpa está haciendo que esto sea posible capricornio te hago saber te recuerdo una vez más que tengo el instagram secreto del cuervo y bueno pues que quedas cordialmente invitado a seguirme también desde esa otra plataforma si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonarán contigo los mensajes no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para que siempre estés informado cuando subo contenido nuevo al canal ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura la primera de capricornio y su ex capricornio y su ex bueno por aquí cayó la primera y no es cualquier cosa tenemos por aquí un 9 de pentáculos mira, mira que bonita mira que bonita te gusta así de bonita te ve esta persona ya que te lo diga es otra cosa pero así de bonita y de abundante te ve esta persona es alguien que definitivamente se marchó se alejó y ahora se arrepiente bueno bueno tú sabes lo que has hecho que al darte amor propio te ha vuelto irresistible para esta persona es como no entiendo por qué me superó no entiendo por qué me rechaza no entiendo por qué no cae otra vez en mis redes en mi juego wow vamos a ver la energía que estoy viendo más marcada es la energía de agua alguno de ustedes pudiese ser que estén lidiando con una persona de este elemento escorpión cáncer piscis y definitivamente mira yo es que es que te veo tan empoderado te veo tan centrado en ti en tu bienestar en tu trabajo en tu economía en tu familia en todas las cosas que te mereces en tu estabilidad a todos los niveles en tu paz mental tú aceptaste el reto te transformaste no fue fácil pero te has elevado de una manera que vamos estás radiante radiante esto te ha permitido a través de este sufrimiento y de esta transformación no solamente te estás valorando mucho más a ti mismo sino que esto te lleva a poner límites a personas y a situaciones que no te satisfagan situaciones injustas a todos los niveles en el trabajo en la familia en las amistades en donde sea no te dejas pisar ni se te ocurra pasar por encima mía no te lo permito y estás haciendo esto y además te veo que le has dado totalmente la espalda a ese dolor se la has dado esta persona efectivamente te causó un dolor muy profundo esta persona en la mayoría de los casos fue él o ella quien se marchó no sentía que la conexión fuera real sintió en algún momento desinterés y esta persona se alejó incluso en el caso de que tú sintieras que esta persona no era suficiente para ti que había algo que te faltaba la energía aquí está clarísima tú has dado la espalda te has cerrado a cal y canto a sentir ese dolor te dolió si hasta que dijiste basta se acabó me arranco el corazón si hace falta aquí hace falta demostrar que tengo cabeza porque el corazón ya lo entregué y no me sirvió de nada me sirvió para que lo apretujaran y para que me desangraran pues ahora cabeza fría no me interesa los dolores de cabeza que esa persona me haya provocado eso ya se quedó atrás no me interesa no voy a llorar más voy a trabajar en mí me voy a centrar en mí y vaya que si lo has conseguido ahora viene lo gracioso que es que has trabajado tanto en ti has cambiado tanto has aprendido a decir no has aprendido a poner límites y ahí es cuando esa persona viene un poco a tantear el terreno vamos a ver que hizo Capricornio que la veo más segura de sí misma o más seguro de sí mismo que hizo Capricornio que veo que está haciendo muchos cambios que le veo con una personalidad fuerte que le veo con una personalidad tajante que está haciendo Scorpio que brilla con luz propia que está haciendo vamos a tantear en el momento en el que esta persona intente volver a comunicarse contigo tú vas a tener para mí para mí esta combinación porque hay gente que me dirá Curi pero es una tecopa esta persona me va a buscar y me va a ofrecer sí a ver te va a ofrecer un nuevo inicio y te va a hablar de sentimientos que no te olvida que te extraña que se den una nueva oportunidad esto es más que evidente pero para mí con el resto de las cartas que han salido ya tú aprendiste y dijiste no el amor que necesito es el mío propio tú te marchaste o tú provocaste que yo me marchara entonces ahora todo mi tiempo todo mi amor toda mi energía la invierto en mí y esto es lo que me está haciendo poner límites y brillar esto es lo que tú me enseñaste me hablas de amor me hablas de sentimientos de nuevas oportunidades no me interesa me has enseñado a quererme a mí por encima de todas las cosas te está representando una reina de espadas no te interesa matrama se acabó no vamos a sacar dos cartitas más para tener algo más de información lo va a intentar a ver si cuela porque es que no se lo crea dice pero que que hizo que hizo Capri que hizo que ha cambiado tanto que hizo como puede estar tan feliz tan alegre tan abundante si yo le lastimé le cuesta trabajo entenderlo pero es que trabajaste demasiado en ti te elevaste y dijiste basta por supuesto mira mira fíjate fíjate cómo se conectan las cartas que efectivamente que tú estás centrado en ti en tu bienestar en tu amor propio que has trabajado muchísimo para dejar atrás el dolor que te provocó esta persona estás por y para ti por eso digo es una de copas si te la va a intentar colar otra vez ojo que no digo que esta persona no te eche de menos o que no te quiera pero su manera de querer no es válida no es válida para ti ya no es válida por eso para mí este de copas se conecta directamente con esta reina de espadas para amor ya tengo el amor propio no me interesa chao next he trabajado suficiente en mí y por esto es que me he elevado aunque me espíes porque te espía aunque vengas a molestarme no vas a volver a perturbar mi tranquilidad porque no te lo voy a permitir te meto el sablazo si hace falta no me molestes más que ya sé quién soy y ya sé lo que quiero y no quiero un nuevo inicio contigo no se va a tener que conformar pues con observarte en la distancia porque además te digo una cosa aquí está muy fuerte la energía de que si tú vuelves a retomar contacto con esta persona va a volver a desaparecer cuando le dé la gana es una persona que está acostumbrada a eso Capricornio mis felicitaciones de verdad de verdad porque has aprendido y ahora el universo lo sabe y tu ex lo sabe así que chapo mis felicitaciones Capricornio hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí si te gustó si resonó contigo no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto no olvides no olvides no olvides Gracias.